10 tipos de ciervos Los ciervos o cérvidos son animales mamíferos que habitan en diversas zonas del mundo, principalmente en Europa, Asia, parte de África y en algunas zonas árticas. Suelen habitar las zonas boscosas y montañosas, sin embargo en el invierno abandonan las montañas y descienden a los valles, mientras que en el verano prefieren lugares más elevados. Estos viven agrupados según su edad y sexo. Las madres e hijos jóvenes permanecen siempre juntos, guiados por una hembra. Mientras que los ciervos machos adultos forman pequeños grupos y los ciervos más viejos se retiran a vivir solos y aislados. 10. Ciervo común También llamado ciervo europeo, ciervo rojo, ciervo colorado o venado. Es una especie de cérvido ampliamente distribuida por el hemisferio norte. Esta especie presenta dimorfismo sexual, siendo las hembras más pequeñas y menos corpulentas que los machos y nunca presentan cuernos. Los individuos del sexo masculino presentan unos cuernos que renuevan cada año y en algunas subespecies una densa melena de pelo oscuro en cuellos y hombros. El color del pelo es normalmente pardo en todo el cuerpo, salvo en el vientre y los glúteos blanquecinos, y puede variar en la intensidad de su tonalidad según los individuos. La dieta de esta especie es exclusivamente herbívoraca. 9. Ciervo zika Cubre los países de Siberia, China, Japón, Corea, Taiwán y Vietnam. También puede apreciarse en algunas islas del Océano Pacífico, como la isla de Joló, al sur de Filipinas o Nueva Zelanda. Por lo general habita el sotobosque denso, que puede adaptarse a varios hábitats como pastizales y marismas de agua. Como la mayoría de los ciervos, cuenta con un par de cuernos y su alimentación es herbívora. Puede describirse como una especie de tamaño pequeño a mediano. Los machos crecen hasta los 10 años, mientras que las hembras solo se desarrollan hasta los 6 años. En cuanto a su peso, varía de 45 hasta 160 kilos. Su pelaje también presenta algunas motas de color blanco ubicadas en 7 u 8 filas en el lomo superior. Número 8. Ciervo moteado de las Filipinas Las Islas Visayas es el hogar de esta especie, que debe su nombre precisamente a este hecho. En ocasiones también pueden llegar a vivir en terrenos montañosos. Esta especie destaca por su pequeño tamaño y hermosura. Sus cuerpos son de una coloración marrón oscuro y tienen un patrón de manchas color crema. Son una de las pocas especies de venados que mantienen estas manchas durante toda su vida. Consumen gran variedad de alimentos presentes en su entorno natural. Esto incluye las hierbas, las hojas y pequeñas plantas que crecen alrededor de la zona durante las diferentes épocas del año. A menudo tienen que competir con otros animales para conseguir sus alimentos. Número 7. Ciervo zambar Muy extendido en India, Sri Lanka, Este de Pakistán, Birmania, Laos, Camboya, Sur de China, Tailandia, Vietnam, Sumatra y Kalimantan. El zambar habita en los bosques tropicales y subtropicales, prefiriendo aquellos con densos matorrales de bambú. A pesar de su gran tamaño, es difícil ver al zambar que suele huir silenciosamente a la espesura al menor susurro. Al ser sorprendido, el ciervo silva fuertemente y al huir levanta la cola para que la parte inferior blanca de la misma sea claramente visible como señal de alarma. Es un ciervo bastante grande con una cornamenta gruesa y pesada, generalmente de seis puntas. Su pelaje es áspero y duro, formando una pequeña melena alrededor del cuello. Se alimenta de hierbas, hojas y frutos silvestres fuera de la época de cría. Los machos viven solos, mientras que las hembras y sus crías se mantienen en pequeños grupos. Número 6. Ciervo del padre David Es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Servidae, sumamente rara. Nativa de China, que estuvo en grave peligro de extinción y en la actualidad 2.000 ejemplares se han introducido a la naturaleza. El tamaño medio de los adultos es de 120 centímetros de alto hasta los hombros. El peso oscila entre los 150 y 200 kilogramos. Destaca sobre todo su afilada cabeza y morro largo. Impresión que se ve reforzada debido al pequeño tamaño de las orejas y los ojos achinados. Las patas son también proporcionalmente largas, con pezuñas largas y separadas, lo que le permite caminar sobre el barro sin hundirse. Los cuernos que se pierden en noviembre están ramificados y el pelo presenta dos coloraciones a lo largo del año. Marrón uniforme en verano y grisáceo en invierno. En la estación fría el pelaje se vuelve lanoso, aunque se aprecia igualmente la banda oscura del lomo y los hombros que este animal presenta todo el año. Número 5. Ciervo porcino El ciervo cerdo Axis por sinus proviene de la India. Con sus patas cortas y su cuerpo rechoncho, se mueve como un cerdo, lo que explica su nombre. Los ciervos cerdos son pequeños y tímidos, con su andar rodante, se sienten más cómodos pasando por debajo de obstáculos que saltando sobre ellos. Otra cualidad única del ciervo cerdo es su ladrido, que utiliza cuando están asustados o como un grito de advertencia para otros de que el peligro está cerca. Número 4. Ciervo pudú Es una especie endémica de los bosques templados y costeros sudamericanos de Argentina y Chile. En Argentina habita únicamente bosques húmedos templados y fríos con estrato arbustivo denso. A pesar de que la distribución del pudú está bajo la protección de áreas protegidas, se sospecha una reducción futura en el tamaño poblacional como consecuencia de numerosas amenazas potenciales. Es uno de los ciervos más pequeños del mundo. No supera los 40 centímetros de altura ni los 10 kilos de peso. Posee un pelaje grueso y denso de color café rojizo oscuro. Es en general un animal tímido y huidizo, que se oculta entre la vegetación y que vive en forma solitaria o en grupos de no más de tres individuos. Es común hallarlos en parejas. Los pudús son pequeños animales enérgicos que brincan, saltan y juegan durante el día y la noche. Número 3. Ciervo canadiense Los machos presentan una melena más o menos espesa en el cuello y tienen una tonalidad más clara en el cuerpo que en las patas, la cabeza y el cuello. Presentan un marcado dimorfismo sexual, pues además de la cornamenta y la melena de los machos, las hembras son pequeñas y no tienen cuernos. Cuernos están formados de hueso y presentan una ramificación principal hacia atrás y otra más pequeña hacia adelante. Pueden superar el metro de longitud y los 15 kilogramos de peso. Tras la estación de cría, al final del otoño pierden los cuernos, que comenzará de nuevo a crecer en la siguiente primavera y será un poco más grande y con más puntas. Durante el crecimiento están cubiertos de una piel llamada terciopelo que se desprende en verano cuando los cuernos se han desarrollado por completo. Son rumiantes y poseen un estómago con cuatro cavidades. Se alimentan de hierba, hojas y cortezas. Número 2. Ciervo de Virginia. Es una especie de mamífero artiodáptilo de la familia de los cérvidos que se encuentran en diferentes tipos de bosques de América desde los canadienses. En la región subártica, pasando por los bosques secos de las laderas montañosas de México, las serbas tropicales de América Central y el Sur, hasta los bosques secos ecuatoriales del norte del Perú y otras áreas boscosas sudamericanas. El manto es rojizo en primavera y verano y de gris a marrón en invierno. En las zonas tropicales, en las tierras bajas y cálidas, es de coloración amarillenta o rojiza y en las tierras altas y frías, de color pardo grisáceo. La punta de la cola es blanca y le sirve para batirla como señal de alarma. El venado de cola blanca es rumiante y herbívoro. Busca entre la vegetación para consumir hojas, brotes, frutos y semillas, así como setas. Una razón de su capacidad de adaptación a diferentes hábitats boscosos. Número 1. Ciervo Montiaco de la India Es uno de los cérvidos de menor tamaño que existe. Alcanza una altura de apenas 60 centímetros. Posee un pelo corto y brillante de color marrón rojizo por las partes superiores. Con una tonalidad más clara en las partes inferiores y el vientre. La parte anterior de las patas es de color marrón oscuro igual que el rostro y las orejas, las cuales son relativamente grandes y puntiagudas. Los machos poseen cuernos que alcanzan los 12 centímetros de longitud. Estos son finos y de una sola punta y con la base recubierta de pelo. Otra característica es que en los machos los caninos superiores sobresalen notablemente de la mandíbula. Son animales solitarios, aunque a veces los miembros de una pareja viven juntos durante un tiempo, durante la época de celo. Sus pequeñas dimensiones hacen que sean numerosos los depredadores de los que pueden formar parte de su dieta. Yendo a esto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!